Les presentamos el Top 5 Record, con lo más destacado de las noticias deportivas hasta el momento. En el número 5, la Conmebol y la CONCACAF anunciaron a través de su portal de internet la incorporación de la Copa América Centenario en el calendario de torneos de la FIFA, lo que le permitirá a los equipos contar con sus mejores seleccionados aunque militen en el extranjero. La Copa América Centenario se llevará a cabo en Estados Unidos del 3 al 16 de junio del 2016 y participarán 10 países de Conmebol y 6 de CONCACAF. Con México incluido. En el número 4, América visitará por octava ocasión el nuevo Estadio Corona, desde que fue inaugurado en el 2009 y lo hará con la encomienda de darle un vuelco a las estadísticas adversas. Además de que las Águilas suman tres derrotas consecutivas en Torreón, las eliminaciones en este territorio, en el Clausura 2014 y en el Apertura 2010, están frescas y este viernes habrá una nueva oportunidad de escribir una historia diferente contra Santos. Veracruz recibiendo a Tijuana y Querétaro al Toluca marcan el inicio de la jornada 10. En el número 3, con la llegada de Guillermo Vázquez a la dirección técnica, Pumas no ha perdido en la liga desde hace cuatro partidos y aunque no tiene nada asegurado, el entrenador tiene absoluta confianza en que con el plantel que cuenta le alcanzará para estar en la liguilla. El responsable del conjunto universitario reveló que la idea de calificar está en la mente de todo su plantel, dejando en claro que cuando los resultados no se dan, el estado anímico del equipo se ve afectado, pero es en la cancha donde van a demostrar que son capaces de calificar. En el número 2, el defensa de las chivas, Carlos Alcido, sufrió un desgarro fibrilar en la pierna izquierda que lo marginará de las canchas durante tres semanas, informó el club a través de un comunicado. Carlos refirió que en una jugada sintió una molestia y después sintió muy caliente la zona afectada, por lo cual pidió su cambio. Alcido está en la etapa de recuperación y conforme vaya progresando, aumentarán sus posibilidades de volver a la actividad. Se estima que el tiempo de recuperación será de tres semanas. En el número 1, un día después de la derrota ante Querétaro, se aseguró que Carlos Bustos no sería cesado. Francisco Palencia declaró que sería él quien tomaría la decisión final, pero, en realidad, la orden llegó desde Alaska. Jorge Vergara se encuentra en aquellas tierras y pidió que se reunieran las cabezas relacionadas con el manejo de chivas, para dejar en claro que Carlos Bustos continuará en la dirección técnica, a pesar de la goleada ante el Querétaro. Esto fue el Top 5 Récord.